Adentro 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 Me dejaste tan solo y tan triste, me dejaste llorando de amor, soy muy hombre y sabe perdonarte, aquella creación que me pareció. Soy muy hombre y sabe perdonarte aquella traición que me hiciste mujer Soy muy hombre y sabe perdonarte aquella traición que me hiciste mujer Pasarían muy tristes mis horas sin tener tu cariño mi amor Pasarían muy tristes mis horas sin tener tu cariño mi amor No hagas nunca que llegue ese momento no pienses nunca en la separación Porque tú vives muy dentro de mi alma y sin ti no podría vivir Porque tú vives muy dentro de mi alma y sin ti no podría vivir Vivir, vivir, solo vivir, juntito los dos Y ver florecer nuestro nidito de amor Vivir, solo vivir, juntito los dos Y ver florecer nuestro nidito de amor 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 Vivir, solo vivir, juntito los dos Vivir, solo vivir, juntito los dos Y ver florecer nuestro nidito de amor La, 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 la Porque tú vives muy dentro de mi alma y sin ti no podría vivir Porque tú vives muy dentro de mi alma y sin ti no podría vivir Y ver florecer nuestro nidito de amor